Música Hola que tal, bienvenidos una vez más aquí a Design por Computadora Hoy vamos a hacer un efecto nuevo Vamos a hacer un efecto de un destello, de varios destellos Procedentes de una fuente de luz Lo vamos a hacer en Adobe Photoshop Vamos a crear un archivo nuevo De 500 por 500 pixeles 500 por 500 pixeles A 72 pixeles por pulgada Color RGB, color de fondo Blanco, lo vamos a dar en OK Vamos a asegurarnos que los colores por default sean el blanco abajo y el negro arriba Para ello presionamos D Y ahora los vamos a invertir presionando X Que quede el blanco arriba y el negro abajo Ahora vamos a ir a filtro Interpretar Nubes Y vamos a presionar CTRL F 4 veces más 1, 2, 3, 4 Esto en realidad es para repetir el efecto Lo que acabamos de hacer es aplicar ese efecto de nubes Ese filtro 5 veces Ahora vamos a ir a filtro Interpretar Nubes de diferencia Y también lo vamos a repetir 4 veces más 1, 2, 3, 4 Vamos a ir a filtro Pixelizar Semitono de color Vamos a dejar aquí un valor de 4 Y estos valores todos los vamos a colocar de 90 Le vamos a dar en OK Va a quedar más o menos de la siguiente forma Una especie de retícula Vamos a ir a filtro Distorsionar Coordenadas polares Vamos a escoger aquí Rectangular a polar Le vamos a dar en OK Vamos a ir a lo que es filtro Desenfocar Desenfoque radial Le vamos a colocar un 100 Que esté en zoom Y en buena Vamos a dar en OK Vamos a presionar CTRL F Una vez más Y una vez más Ahora vamos a ir a presionar CTRL U Para que tú escojas lo que es un color Si quieres los colores que yo le voy a poner Le voy a poner en tono 47 Abajo en saturación 51 Y abajo en luminosidad le vamos a poner 2 Le vamos a dar en OK Nos va a quedar por el momento así Vamos a duplicar la capa con CTRL J Y vamos a escoger en el modo de fusión Que es esta ventana Superponer Para que quede un poco más brillante Y ahora vamos a ir a filtro Interpretar Destello Y lo vamos a poner de este lado Para que parezca que de ahí está surgiendo Digamos que todos los rayos que acabamos de hacer Y si tú ya quieres colocarlo de algún otro color Presiona CTRL U Y puedes ir variando lo que es Digamos que el tono El color Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Va a haber un concurso El 22 de septiembre Estaré eligiendo a dos personas La primera de ellas Saldrá aleatoriamente De aquí De las personas que estén suscritas a YouTube Design por computadora Y la segunda persona será Quien esté dándole like a la página de Facebook Aquí abajo les dejo los enlaces Lo primero que te puedes ganar Es que te vectorice O que te dibujo Ya sea con Photoshop o con Illustrator De la siguiente manera Esta es una forma abstracta Que es sacando lo más elemental De cada figura O también te puedo dibujar Con un poco de lo que es profundidad Como en este caso Lo único que tienes que hacer Es suscribirte O en dado caso Dale like a la página de me gusta Estaré incorporando en el futuro Nuevas secciones Nuevos programas Y nuevas personas Que colaboren con este canal Mientras chequen los demás videos De aprender a usar Photoshop De estos efectos De Corel Dreamweaver Flash De programas de diseño gráfico Como Tukad Rinoceros Algunas otras secciones Como fotografía Tipografía Teoría del color Y algunas otras Que tengo incorporadas Ahí en las listas de reproducción Que tengo en el canal Si te gustó este video Puedes darle click a los anuncios Que te van a estar apareciendo A la derecha abajo O antes de cada video Y así vas a estar apoyando A Design por Computadora Aquí en YouTube Pues comentarios Dudas en la parte de abajo Yo les agradezco su tiempo Mi nombre es Guillermo Urbina Diseñador industrial y gráfico Y nos vemos en la próxima Hasta luego